He visto una estrella nacer de tu ombligo para luego convertirse en el centro del universo. He visto a gigantes hacerse diminutos por besar tus pies y no la luna. He creído en sueños imposibles, en cuentos de hadas y en el amor. Y esto último, además, lo convertí en mi religión. He mirado al cielo contigo y después al cielo sin ti, solo para ver cómo sería tener tus ojos. He imaginado en segundos una vida entera a tu lado para luego darme cuenta de que no existe mejor futuro que conjugarte en mi presente y no hay mejor manera que vivirte. Quieres de temblar cada día por saber que puedo perder, pero también tenerte. He tenido miedo contigo y miedo sin ti. He leído cientos de poesías observándote y hoy puedo decir que no existe mejor antología que la de ser tu amiga además de tu chica. Y es que llevo tantos años buscando el verso perfecto y por fin lo he encontrado. Solo lo componen tres palabras y me lo escribí en tus manos cada mañana. Buenos días, pequeña. Buenos días, mi amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!